hola hola muy buen día muy bueno también muy buena noche dependiendo del momento en que se encuentran viendo este vídeo les recuerdo mi nombre yo soy silvia mar les invito a suscribirse a este canal a darle like al vídeo compartir y por supuesto dejarme sus comentarios el día de hoy vamos a ver probando productos fuller parte número 2 y si quieres saber cuáles son los productos y mi opinión quédate a ver este vídeo muy bien los productos que vamos a ver el día de hoy son dos son los delineadores retráctil color foam que estos son unos delineadores que prometen una duración de 8 horas están dermatológicamente y oftalmológicamente probados y tienen un sistema retráctil los estado probando en el transcurso de estos días y la verdad es que me han sorprendido la mayoría de estos color fun o que vinieron en la campaña número 19 que vienen y yo los adquirí en una campaña anterior vean aquí están aquí vienen en 30 pesos la mayoría tiene brillos la verdad chicas es que cumple con lo que promete es este el que yo estoy usando en la parte de aquí abajo no sé si lo logran ver en la parte de aquí abajo estoy usando este que es una tonalidad verde aquí ya lo tengo suacheado ok aquí ya lo tengo previamente suacheado es este verdecito ok la verdad chicas es que cumple realmente con lo que promete este producto delineadores retráctil color la verdad es que me han sorprendido la línea color fun es buenísima es buenísima chicas la verdad es que así como hay cosas que no me han gustado hay cosas que sí como en todos lados los esmaltes de la línea color fun también son muy muy buenos y estos delineadores son una maravilla si sus clientas tienen un ritmo de trabajo en el cual tienen que estar andando yendo de un lado para otro teniendo varias actividades y necesitan que les dure al menos seis a ocho horas el delineador este es una excelente opción yo el día de ayer lo estuve usando en la parte de arriba y sin ningún problema el delineador no se corre no se desgasta no se parcha absolutamente nada chicas o sea súper bien y eso que estuve en interior salí un momento regresé hice actividades etcétera y demás y se mantiene muy muy bien luego el día de hoy lo estoy probando en la línea de agua y es exactamente lo mismo es un muy buen producto promete o más bien cumple lo que promete y están en un precio bastante accesibles el segundo producto que vamos a ver el día de hoy son estos de estos labiales de armando pre perfect stay este es el tono que estoy usando que es el tono dynasty es este exactamente este que estoy usando estos traen un poquito de brillos que es lo que nos dice que tiene feromonas aparte de ello nos dice que tiene una duración de ocho horas exactamente eso es lo que tiene una duración de ocho horas no transfiere aquí está bien yo lo estuve usando ya lo ya previamente los h pero yo lo estuve usando y la verdad es que para nada para nada transfiere vean les muestro de nuevo absolutamente nada transfiere estuve tomando refresco con bubote estuve tomando en vaso en boquilla y no transfiere absolutamente nada me comí por ello un gustito un chocolatito y tampoco cuando empieza a desgastar cuando ya empiezas a probar alimentos pues ya como que la comida del día no esté ahí es cuando empieza a desgastar un poco y empieza también a transferir un tanto porque porque pues ya mojas en la boca y etcétera y así con los alimentos y demás pero se desgasta bien puedo decir que tiene una duración de ocho horas efectivamente lo que dice el catálogo eso es lo que lo que cumple o la función que tiene muy muy buenos productos si ustedes quieren recomendarle a sus clientas unos delineadores retráctiles retráctiles de larga duración están estos que son los color full de fuller y aparte estos de estos labiales que son los armando sufrí perfecto estoy muy muy bueno la verdad es que yo el día de hoy no traigo el gran maquillaje y vean el labial te da muy buena presencia yo dije hay brillos a lo mejor para el día no la verdad es que sin problema chicas durante el día estuvo haciendo mis actividades y se ve muy bien te ves presentable los brillos están muy discretos no sé si lo alcancen a ver por ahí están súper discretos muy bonito hay más tonos la verdad es que me voy a volver a pedir y los quiero súper recomendar porque se me hacen una excelente opción creo que si mis clientas me dicen oye recomiéndame un delineador yo me voy con este y de los labiales los armando pri me encantaron sobre todo que son de larga duración muy buenos ambos productos recomendables 10 de 10 ambos y pues bueno hasta aquí esta pequeña reseñita acerca de mis probando productos fuller parte número 2 espero que haya sido de su agrado y nos vemos en un siguiente videito chao